Hola a todos, me alegra saludarlos. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy especialista en medicina interna, soy especialista en cardiología y actualmente asesor de la corte cardiovascular para compensar. Desde siempre ha sido importante cuidar la salud, pero hoy en día con la situación actual cobra mayor importancia trabajar en la prevención de enfermedades. Y por eso quiero compartir con ustedes algunos puntos claves en la prevención de una enfermedad que todos hemos oído hablar en algún momento, y esta es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se considera los principales factores de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Afecta 4 de cada 10 adultos, pero un 60% de estas personas desconocen que la padecen. Pero que es lo importante, que en un 80% de los casos esta patología es prevenible. Por eso vienen estos siguientes puntos. Primero, dieta saludable. Enfocada en productos naturales y frescos, se debe preferir el consumo de verduras, frutas y legumbres. En relación con el consumo de proteínas, se debe primar el consumo de pescado sobre carnes rojas. Se evitan las bebidas azucaradas y endulzantes, dado que estos pueden incrementar hasta un 20% el riesgo de padecer diabetes. Una dieta saludable tiene un impacto en la reducción de riesgo cardiovascular hasta un 30%. Segundo, el ejercicio. Hacer actividad física de forma regular. Recordar que no es la intensidad, sino la frecuencia y la calidad de ejercicio que usted realiza. Se debe tratar de acumular en la semana hasta 150 minutos. Estas actividades pueden ser bailar, caminar, trotar. También se debe hacer de forma progresiva. Peso. Recuerde mantener un adecuado control de peso. Este es individual y depende de otros factores. Aquellas personas que ya se encuentran en sobrepeso u obesidad, una reducción de al menos el 5% de su peso va a tener un impacto favorable en el riesgo cardiovascular. Cuarto, consumo de sal. Sal. Evitar añadir sal a sus comidas. Pero recuerde también que algunos de sus productos tienen alto contenido de sal y los debe de evitar. Embutidos, alimentos procesados, salsas, entre otros. Quinto, evitar el consumo de alcohol y tabaco. Sexto, y una que olvidamos siempre, y es el adecuado control del estrés. Si haces uso de todas estas medidas, seguro vas a tener un beneficio en tu salud. Quiero recordarles una cosa. Y es que estas medidas, tanto de forma individual como en conjunto, tienen un beneficio igual e incluso mayor que muchos de los medicamentos. Por eso, la prevención es el mejor camino.